Policías de Cepopan lograron la detención de dos personas que traían consigo droga, así como el aseguramiento de varios artículos presuntamente robados, y un automóvil con reporte de robo en la colonia Villas Guadalupe. Los detenidos son un masculino y una femenina de 36 y 24 años de edad, respectivamente. Al masculino se le localizaron más de 700 gramos de vegetal verde seco con las características de la marihuana, 21 celulares, 6 tabletas, 2 DVDs y un estéreo. Asimismo, al verificar las placas del automóvil Nissan Datsun Wayin, se tuvo conocimiento que cuenta con reporte de robo del 21 de enero. A la femenina se le localizó un envoltorio con un aproximado de 210 gramos de una sustancia cristalina con las características de la droga denominada cristal.